Yo le prometí que se iba a reír a carcajadas en un gran evento que llega a nuestro Valle de Texas. ¿Quieres saber de qué se trata? Saludo con mucho gusto a nuestro amigo Charlie B, promotor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Mayra, ¿cómo estás? Un gustazo. Muy contenta de tener aquí en el estudio, sobre todo para platicar acerca de eventos que nos van a hacer reír, que eso es lo que más gusto me da. Oh, sí, me encanta estar aquí en tu show. Gracias. Siempre me tratas bien bonito. Un saludo acá para el cameraman. El Cabo, traigo El Cabo el 6 de septiembre al volcán, lo vamos a tener ahí. Es un show de comedia, ¿verdad? El Cabo es el que está en El Señor de los Cielos, que está aquí, que lo tiene en Telemundo. Aquí en Telemundo, claro. También pasó, bueno, tuvo un papel ahí importante en el Cártel de los Sapos. Y pues es una superestrella él y nos va a estar aquí acompañando al Valle de Texas. Trae un show bien padre, se llama La Sexoterapia Rizoterapia. Ándale, eso de la vida sexual de los animales. Así es. Y yo estoy segura de que va a ser un éxito y de que todo mundo vamos a estar riendo a carcajadas. Yo no me la voy a perder, por supuesto, que hay que ir a verla. Hay que ir a disfrutarla, aparte que él viene acompañado de Robinson Díaz. Así es. Así como, perdón, y con Alberto Barrero, que también viene acompañado Robinson Díaz. Así es, está genial. Y aparte viene, pues hace un stand-up de su personaje, El Cabo, completamente. Y pues ustedes lo han visto, ¿no? Ahí está en pantalla. Él es un personaje totalmente, señora. Así que si no lo he llegado a ver todavía, que yo creo que sí, ya lo tuvo que haber visto. Tiene que ir a verlo porque lo va a disfrutar, se va a reír. Es de esos comediantes que realmente se transmiten bastante. Así es, el show está buenísimo. Bueno, detalles del evento, para que nadie falte, sí me gustaría que dijéramos dónde también pueden conseguir boletos, dónde los pueden comprar. Mira, estamos vendiendo los boletos al 956-205-2280, 956-205-2280, ahí en el volcán. Empiezan en $35 dólares y pues de ahí para arriba, ¿verdad? Y te puedes tomar la foto con él, puedes asistir y va a haber muchas promociones ese día. Yo quiero que me adelantes una... Yo siempre les los pongo aquí a sufrir un poquito porque a mí me gusta que nos adelanten así como que unas... Yo sé que todo es un show bien preparado, que ya sabes, lo tienen bien, todo bien programado. Está haciendo muy bien. Pero como qué vamos a esperar o como qué es una sorpresita que nos van a dar por ahí. Ya me dijiste algo que me encantó, que es que va a dar la oportunidad de tomarse fotografías con la gente. Que eso me gusta mucho, esa humildad y también esa simpatía con la gente. Así que cuéntame un poquito de por qué la gente no se lo puede perder. Pues mira, él va a estar, te digo, va a ser un stand-up del cabo y pues va a contar sus anécdotas, ¿no? Como pues el drug dealer que es, pero ese es nada más el personaje. Y aparte las fotos con él van a estar muy bien porque él va a estar atrás de ti, así como que ahorcándote, como que te lleva. Y si eres fan de la serie, si eres fan del Señor de los Cielos, no te lo puedes perder. Una vez más me gustaría poner información telefónica en pantalla para que la gente pueda comunicarse. Recuerde que este evento no se lo puede perder, las puertas abren en punto de las 8 de la noche. Así que venga, vaya y muérase de la risa en este lugar que la verdad va a ser una súper, súper obra. Tenemos un número telefónico que es el 956-205-2280 para que llame y también el 956-562-5165. ¿Y sabes qué me gustaría aprovechar en este momento? Dime. Tengo una sorpresa. A ver. ¿Tú creías que nada más tú traías sorpresas? Ajá, no, pero vas a ver. Yo no me acuerdo que una vez me asustaste aquí, ¿eh? Pero por eso mismo yo tengo una sorpresa y es que estamos regalando un par de boletos, señores. Aquí nuestro amigo nos hizo favor de traernos el par de boletos para regalarlo. Mira, ahí están. Puede ser para usted. Tiene que registrarse a través de nuestro correo electrónico en este momento. Es buenosdiasfrontera.com. El primer correo que nos llegue es el afortunado ganador. Así que no deje pasar la oportunidad porque así como usted se puede ir, se puede ir con el esposo, con el novio, disfrutar con la amiga, con el amigo para que vaya a pasar una noche súper divertida. Ya lo sabe, aquí le regalamos los boletos. ¿Qué tiene que incluir en el correo? Nombre, dirección, teléfono. Es lo que tiene que venir en ese correo electrónico. Entonces, el primero que nos llega ya es el afortunado ganador o ganadora. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues que se registren, ¿verdad? Por favor. No se regalan boletos todos los días para ir a un evento así de esta calidad. No todos los días, está muy padre, sí. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Yo me quedo con estos boletos aquí enseñándolos un poquito porque queremos que aproveche. Aquí están, no es mentira, aquí los tenemos para que usted pueda registrarse a través de nuestro correo electrónico buenosdiasfrontera.com. Ya lo sabe, el primero es el afortunado ganador. Gracias, cuídate muchísimo. Hombre, gracias. Te veo muy pronto porque yo sé que vienen más eventos. Te espero. Te espero el 6 de septiembre en el volcán, ¿eh? Para ver el cabo. Así es, así le vamos a hacer y como quiera también me gustaría tenerte más adelante para seguir hablando de esto. Gracias. Usted que le pase bonito no le cambie porque aún hay más. En Buenos Días Frontera tenemos moda para que disfruten los hombres, para que sepan qué usar y verse muy sofisticados.